buenas buenas vuelve junior para deslumbrarte con la historia de viejas locas aquella banda donde daría sus primeros pasos el controversial piti álvarez así que ponete cómodo suscríbete y disfruta del vídeo todos conocemos la historia un joven problemático del barrio congreso sería reclutado para completar la formación de una de las bandas más representativas del rock barrial que marcaría para siempre una generación de rockeros argentinos pero empecemos desde el principio todo comienza en el colegio comercial número 12 en villalugano corría el año 1989 y un grupo de chicos inquietos se juntaban en el recreo fantaseando con la idea de armar una banda provenientes del complejo de monoblocks piedra buena entre mataderos y villalugano al límite de ciudad oculta evidentemente no estamos hablando de muchachos con un buen pasar económico pero más allá de sus limitaciones se las arreglaban para pasarla bien entre encuentros con amigos fútbol en la calle y alguna que otra ida al centro cultural juan carlos castañino eventualmente a mediados del 89 la banda que tanto habían soñado empezó a tomar forma y a tener sus primeros ensayos tomando cover de los stones y algunas canciones de pink floyd mauro bonome en voz bachi en bajo y diego catoni en guitarra fueron los miembros fundadores de este prototipo de banda tres anónimos que se deben estar odiando a sí mismo ya que como veremos más adelante en un momento dado tomaron la peor decisión de sus vidas viejas locas tocando canciones de pink floyd y no sólo eso en versiones de bajo y guitarra debe haber sido un espectáculo más que interesante digamos evidentemente la banda en este punto estaba incompleta así que mientras se juntaban a zapar seguían en la búsqueda de nuevos integrantes en una de esas búsquedas se topan con cristian piti álvarez un muchacho que hacía poco menos de seis meses había comenzado a tocar la guitarra si bien su destreza en las seis cuerdas no lo ayudaba tenía algo a su favor un amigo baterista un muchacho llamado gastón mansilla así que los dos chicos se unen al grupo más allá de la poca habilidad en la ejecución de su instrumento el joven piti que en ese momento no superaba los 17 años destacaba por su capacidad a la hora de escribir canciones siendo sus primeras contribuciones al grupo los temas eva y buey el nombre de la banda surge gracias al apodo del cantante mauro bonome quien era conocido como vieja loca vieja loca un lindo apodo a lo largo de mis años tuve varios apodos debo admitirlo cachito tortuga tamagotchi jr toni ángel otto dj amor cis santi por supuesto y por último pero no menos importante en mi laburo me dicen el viejo jenkins no pregunto existen varias confusiones con respecto a la fecha de debut de la banda algunos dicen que fue el 2 de septiembre del 89 otros el 3 de noviembre de ese mismo año otros el 3 de noviembre del 90 pero más o menos para esas fechas comenzaron a presentarse en los escenarios del underporteño llegando a tocar algunas veces incluso en el mítico cemento con un puñado de seguidores fieles luego de unos meses de tocar los tres idiotas que idearon esta movida se aburren y se abren de la banda graso error piti que era el principal compositor del grupo decide continuar con el proyecto y como viejas locas ya estaba teniendo cierta fama en el barrio más allá de que mauro vieja loca bonome abandonó el barco mantiene el nombre del grupo para no confundir a su público al haber quedado solo piti se tuvo que poner en la tarea de buscar nuevo personal pollo sergio tolosa sería cargo de las cuatro cuerdas y fachi fabián crea se incorpora como primera guitarra y paradójicamente este guitarrista así como lo hizo piti al principio también traería consigo un batero fachi elaboraba junto a la mamá de abel meyer quien le comentó que su hijo tocaba la batería que pillo fachi chamullándose a la madre de abel pero no digas esas cosas eran compañeros de trabajo nada más no sabes capaz que doña meyer era alta mil 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 probaron unos cuantos cantantes pero ninguno les convencía así que piti asume la responsabilidad de darle voz a sus composiciones la banda estaba completa pero los músicos se seguían ofreciendo para sumarse a viejas locas ese que el peri rodríguez en armónica juancho carbón en saxo y adrián burbujas pérez en teclados completarían finalmente al grupo viejas locas aquella historia que había nacido como tres amigos zapando en sus ratos libres se había convertido en una banda bastante grande donde además de las clásicas guitarras se sumaban teclados y una pequeña sección de viento con esta nueva formación salen a darlo todo para obtener el reconocimiento de la gente la banda comienza a hacerse popular gracias al boca en boca pegaron algunos stickers con el nombre de la banda en algunos móviles de los colectivos que recorrían la ciudad y ocasionalmente tocaban en el parque centenario de manera gratuita tocar en lugares públicos en mis años mozos yo también toqué en lugares públicos aquí en tucumán tocábamos en plaza independencia llevamos batería amplificadores equipo de voces y bueno por supuesto las autoridades municipales siempre nos perseguían pero bueno uno tiene que acatar la ley como ahora que por salir a comprar un paquete de fideos al almacén de la esquina te pueden meter en cana tener antecedentes pero la ley es la ley no pasaban los años y los muchachos basaban su carrera en la autogestión repartiendo algunos vemos en sus tocadas y de a poco iban sumando más fanáticos hasta que tras cuatro largos años de lucha tuvieron su gran oportunidad de loñar a los ratones paranoicos quienes ya gozaban de gran popularidad en la movida rock and roll era argentina esta era la chance que los muchachos estaban esperando luego de la presentación de viejas locas un representante del sello poligran interesado en contratar al grupo se apersonó en los camerinos del local los muchachos lo habían logrado luego de años de rodar en el under un contrato con una multinacional era un premio más que merecido pero esto sería sólo el comienzo de las aventuras de piti sus compañeros si querés enterarte de cómo sigue esta historia suscribite al canal y dale a la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos el próximo capítulo de esta serie y si notaste que un dato se nos escapó en este informe sentite libre de dejar tu aporte en la caja de comentarios sin más que agregar me despido ya un saludo y Gracias por ver el video.